Muchas gracias, señor presidente. Pues yo quisiera iniciar por hacer un reconocimiento al trabajo de mi compañera Blanca Alcalá, deseándole éxito en esta contienda. Es como ya aquí lo manifestaron, una mujer que va a dar la pelea. Creo que más allá de filiaciones partidistas, nos une a todos los senadores el afecto, la amistad y el trabajo en favor de la República Mexicana. Quiero agradecer a mis compañeros de la mesa directiva, a los compañeros de apoyo parlamentario, a todos los que tuvimos la oportunidad de compartir trabajo, a la Junta de Coordinación Política, y a todos y cada uno de mis compañeros, senadoras y senadores. Igual que muchos o muchas, he tomado la decisión de participar en la contienda electoral del próximo 5 de junio de este año para participar en mi estado, que es Tlaxcala. Por lo tanto, agradezco a todos y cada uno de ustedes las atenciones que tuvieron siempre para mí, con la generosidad de su amistad y gracias a todos. Está a su consideración. Sonido en el escaño de la senadora Malina Barrera. Realmente, referirme a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. La felicitación a una mujer guerrera, valiente, que hoy también estará participando y realizando una etapa de su vida pública muy importante, y a la cual felicitamos, sabemos de su gran capacidad, de su entrega, asimismo de la pasión y del amor que le tiene a su tierra. Y estoy cierta que será una contienda limpia y que sea lo mejor, que sea lo mejor para nuestros hermanos, y que gane México y esto tiene mucho significado cuando se entrega lo mejor a nuestra tierra. Muchas felicidades, Martita, que todo sea para mí. Sonido en el escaño del senador Arturo Zamora. Señor presidente, quisiera expresar a nombre de la mesa directiva, con la bien y a todos mis compañeros, que hoy en la mañana sesionamos, para expresar nuestra gratitud a una gran compañera, Marta Palafox, a una mujer que tiene una experiencia, con una sensibilidad como ser humano, con una sensibilidad para generar los acuerdos y los consensos, para darle orden y desarrollo a cada una de las sesiones de esta Cámara de Senadores, y decirles a todos mis compañeros que seguramente compartimos un sentimiento, el sentimiento de que se va a emprender también un camino al cual tiene todo el derecho de realizar, y que por lo que corresponde a nosotros también referir y dejar claro que Marta Palafox, durante todo este tiempo, en el ejercicio, en su participación como senadora y en su participación con su grupo parlamentario, pero también en mesa directiva, ha entendido claramente cuál es el significado de los acuerdos, los consensos, y siempre propiciando que haya una participación plural de todos los grupos en el Senado de la República. Nosotros la vamos a extrañar, un día dijo que iba a extrañar la Zamora Señal, pues hoy le digo que vamos a extrañar la productividad, la honestidad, y también muchos valores en el ámbito de Marta Palafox. Vamos a extrañarla mucho a Marta Palafox, y esperemos que todo sea para bien. Felicidades, felicidades, Martita. Sonido en el escaño de la senadora Laida Sanzores. Para desearle a Martita mucho éxito, lo mejor para ella. Vamos a extrañar su solidaridad y su compañerismo siempre cálido. Te abrazamos, Martita. Sonido en el escaño de la senadora Ana Lilia Herrera. Presidente, en la enorme oportunidad que tuve de ser parte de la mesa directiva, tuve la fortuna de conocer a Marta Palafox, de conocerla en el día a día, en las decisiones, y reconocerle hoy, Marta, que la fuerza, las convicciones que te caracterizan tienen una enorme virtud, que es la congruencia. Mucho éxito, mi reconocimiento siempre a tu trabajo, a tu tesón, y que sigas luchando por esas convicciones. Felicidades. Sonido en el escaño de la senadora Arriba Ademira Gastelumbajo. Muchas gracias, presidente. Solamente decirle a Marta Palafox, la Marta del corazón rojo. Tenemos mucho tiempo que la hemos tratado, una gran mujer, y que siempre se pone retos importantes, y este reto también lo es. Te queremos, Marta, nunca se te olvide que tu corazón es rojo. Dios te bendiga. ¿Alguna otra intervención? Sonido en el escaño del senador Ernesto Gander. Para unirme al reconocimiento a dos bellas y grandes compañeras mujeres senadoras, Marta Palafox, Blanca Alcalá, de diferentes partidos, de un gran cuerpo y una gran familia colegiada, que es este Senado, compañeras que han demostrado su calidad y su calidez humana, y desde luego su trabajo profesional a favor de los estados que representan. Hoy la vida le da a las dos una gran oportunidad, y desde luego que se lo merece. Mis respetos, mi reconocimiento, mi orgullo de ser amigo y compañera de Blanca y de Martita, y mi deseo de que en esta etapa de sus vidas les vaya muy, pero muy bien. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Senador Emilio Gamboa, sonido en su escaño. Muchísimas gracias, señor presidente. Quiero dejar testimonio, que ya lo hubo de mi grupo parlamentario del PRI, hacia Marta Palafox. Una mujer que estos tres años y medio nos ha acompañado, a todos los grupos, como secretaria de la mesa directiva, siempre en cumplimiento de su deber, siempre respetando la investidura que representa ser el privilegio de ser miembro de la mesa directiva de este Senado de la República. Yo tengo el privilegio de conocer a Marta hace mucho tiempo, sé de su capacidad, sé de su integridad, y sé, sin duda alguna, que irá a Tlaxcala a buscar la gobernatura. La vamos a extrañar. Vamos a extrañar a esa secretaria que obedecía, con todo respeto, a su par, aunque sea el presidente de la mesa directiva, somos pares senadores y senadoras, a que se parara y leyera cualquier punto que usted le indicara. Yo no tengo duda de que el expresidente de la mesa directiva, Cordero, y el expresidente Cervantes, también sintieron, como usted lo debe haber sentido, un apoyo institucional al Senado de la República, de esta gran mujer, que es mi amiga con mucho orgullo, y que deseo de verdad que hagas una gran campaña, una campaña de civilidad, una campaña limpia, fresca, y te deseo suerte. Gracias, Martita. Sonido en el escaño del Senador Fernando Herrera. Gracias. Senadora Marta Palafox, hoy has tomado la decisión de regresar a tu estado, asumir una gran responsabilidad, vas a el terreno que conoces perfectamente, a conquistar ciudadanos, a llevar una propuesta, a llevar un mensaje de esperanza, de ilusión, para la gente de tu tierra. Vas a una contienda donde van a participar, al parecer, puras mujeres, una por el PRD, una por el PAN, tú por tu partido, tres grandes mujeres que van a participar. Estoy seguro que habrán de ser una contienda de altura, la civilidad con la que se manejaron aquí, garantiza que allá habrá concordia en el proceso electoral. Y lo que nosotros queremos desearte de todo corazón, Senadora Palafox, las senadoras y los senadores de Acción Nacional, es que encuentres un camino venturoso, que encuentres una cálida recepción, y que la gente en tu tierra te dé lo que te mereces. Suerte. No hay más oradores inscritos, con lo cual solicito a la Secretaría, consulta a la Asamblea en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo que ha sido presentado. La Asamblea en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Aprobado el acuerdo, señor Presidente. En consecuencia, se concede licencia a la Senadora Marta Palafox Gutiérrez para separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido, a partir del día de hoy, 18 de febrero. Gracias. 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 Gracias.